Bueno, vámonos con Haitovich, o más bien él es el que se va. Pues Israel Haitovich quedaría fuera de la programación de Televisa. Recuerden que, recuerdan que él tiene un programa desde hace muchos, muchos años, ¿eh? Le han ido cambiando el nombre, pero es el mismo programa y es el mismo formato y es el mismo titular y el mismo productor que es Israel Haitovich. Y ahora pues ya se sabe que el programa ya grabaron los últimos episodios, ya no habrá más. No se sabe si él va a realizar otro proyecto después de este programa que está terminando. Como en lo anterior, que les digo, era el mismo formato, nada más cambian el nombre. Pero no saben, porque además él tiene pues su trabajo como ejecutivo dentro de un canal que se llama Distrito Comedia, que es un canal muy exitoso en la televisión de paga mexicana. Es, si no me equivoco, junto con telenovelas, los dos canales más importantes que tiene Televisa en televisión de paga y además les va increíble. O sea, tienen un éxito brutal y el señor Israel Haitovich es uno de los ejecutivos, o el principal, ¿no? El director del canal. Entonces, resumiendo, ya el programa de Israel Haitovich en Televisa, el programa que se ve los sábados en la noche, pues ya no, ya no va a existir, ya se va a acabar. Por cierto, me comentaron, fíjense, yo lo conocí hace muchos años, muchos, como 14, 15 años, que me tocó ir varios días a las grabaciones de su programa y porque además siempre lleva muchos invitados. Entonces, como persona de prensa, siempre te ayuda mucho ir a un programa de Haitovich porque me acuerdo que, o sea, de un jalón entrevisté 15 personas, fácil, ¿eh? De los, o sea, estaba grabando programas y en esos había que si Maribel Guardia, que si Lorena Herrera, René Franco, Luis De Llano, mucha gente, mucha gente. Este, y a mí me tocó ver, porque estuve largas horas ahí, a mí sí me tocó ver que Israel es muy grosero, con su equipo de trabajo es muy grosero. Y esto pasó hace 14 años y yo pensé y dije, pues a lo mejor ya cambió, porque la gente cambia. Hay gente que en su momento yo sabía que eran muy groseras y ahora ya son como diferentes, pero me dicen que no. Me dicen que no ha cambiado nada, que sigue igual de majadero, ¿eh? Este, muy, muy majadero. Ah, bueno, aquí me están contando que en el horario de Haitovich entrará una nueva temporada del programa que se llama De Noche, pero sin sueño, con Adrián Uribe. Ay, bueno, pues está padre el cambio, ¿no? Adiós, Haitovich, bienvenido Adrián Uribe. A mí sí me gusta el cambio, la verdad, porque Adrián es educado y Haitovich no. Y se tenía que decir y se dijo. Pero fíjense, yo dije, bueno, pues a lo mejor, pues en aquella época, no sé, pues era más joven. Y por eso este se portaba así. No, 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 que sigue igualito de majadero de Majedolandia. No, 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 que nadie lo aguanta al Haitovich. Y bueno, esa gente de verdad es que difícil. Pero lo platicábamos el otro día, ¿no? Los productores de La Vieja Guardia, estas personas que han trabajado muchos años en el medio, muchos se quedaron en este pensamiento de que ahora sí que entre más majadero, más te das a respetar, entre más grosero, te va a ir mejor. Y los tiempos han ido cambiando y les han ido demostrando que no. Por ejemplo, Ana María Alvarado lo comentaba el otro día, ¿no? Andrés Tobar, por ejemplo, que es una nueva generación, es muy educado, es muy atento, o sea, no es de a grito pelado, es muy puntual en los pagos, y yo eso lo supe, que cuando él estaba en Sale el Sol, los pagos llegaban a tiempo. Y entonces Andrés Tobar es de esta nueva generación, que sí son gente educada y bien nacida, ¿no? Entonces, sí.